Música Ni antes levanté el puño, ni ahora pienso levantar el brazo. Y por la puerta que he entrado, me voy. Que todos nos conocemos y sabemos dónde encontrarnos. Dejadla, dejadla que se marche. Otro día más en Almería, plató de cine. Otro actor que nos visita. En esta ocasión es Antonio. Muy buenas, Antonio. Buenas tardes, tengamos los dos. Antonio es uno de nuestros actores, aparte de nuestro equipo técnico. Y hoy viene a hablar en nombre suyo y en el nombre de nuestra querida Cecilia, que es su mujer. Así es. Desde hace ya, pues entre unas cosas y otras, 50 años. 50 años. Entre, como yo suelo decir siempre, siete de oposiciones y el resto de casados. Ahora, en agosto de este año haría 51 años. Toda la vida juntos. Sí. Al lado de esa maravillosa persona. Así es, maravillosa. Pues fue Ceci precisamente la que te trajo a nosotros. Sí. Además que fue como casi de rebote, porque yo en el centro estaba haciendo las actividades. Y en alguna ocasión le deciste, Cecilia, dile a tu marido que le voy a proponer un papelito en el teatro. Me lo dijo y dije, yo no voy a hacer nada, eso a mí no me gusta, que te hay que ir para arriba y abajo. Y al final, pues mira, me enganchó. Un papelito muy corto, porque no soy persona de mucho diálogo. Pero creo que me salió bastante bien. Y ahí estoy metido con un grupo de gente maravillosa el día que me falte. No sé qué será, pero... No te va a faltar. Estando con nosotros siempre junto. Porque además el Chispa es uno de los personajes más graciosos de la obra. Yo no sé por qué, pero es salir el Chispa escena y ya está todo el mundo riendo. Algo tiene la Chispa. Algo que nadie se lo espera. Sí, sí, sí. Además, uno de los más pillos. Sí, el más pillo, porque al final, como todos sabemos, y cuando se ha hecho la obra, todo el mundo se ha dado cuenta de que el que menos pinta es el que se va con la ganancia. Ahí está, ahí está. Pero... El que parece que tiene menos protagonismo y luego resulta que es el más listo de todos y el que aprovecha de todo. Tiene un apagón que no se sabe por qué, que tiene que salir a ver qué es lo que ha pasado. Una que sube para arriba y que desenchufe, la otra que baje y enchufe. Y así me tiene el loco perdido, que me dan ganas de coger y mandar a los toses puñetas. Pero bueno, esa es la obra. Y muy contento con ello, muy contento, muy a gusto. Pues llegaste acompañando a tu mujer al grupo. De momento te hiciste con nosotros, te acomodaste a nuestras rarezas. Sí. Y empezaste a ayudarnos. Bueno, yo tengo que decir que para mí técnicamente ha sido un gran apoyo. Porque de momento aprendiste cómo se montaba la tramoya, cómo se organizaba todo. Y el día que yo actuaba, que tengo que estar montando y luego pendiente de mi personaje, el tenerte a ti allí cerca me daba una tranquilidad y una seguridad como pocas veces la había tenido hasta entonces. Muchas gracias por ese apoyo que depositaste en mí. Yo siempre, nunca he tenido ninguna relación con nada de teatro. Nunca, pero lo que se dice, nunca. Recuerdo de pequeño en el colegio y poder hacer los teatrillos que se hacía, pero poca cosa, nada más. Y ahora esa cosa que tú has tenido hacia mí, yo te lo agradezco. Siempre te lo he dicho y te lo diré siempre que estemos en el mismo grupo. Cada vez que me necesites, aquí tienes Antonio para lo que te haga falta. Siempre te lo he dicho. Que ha habido que montar el escenario, pues se ha montado. Esto no está bien así, esto hay que ponerlo de otra forma, bájalo un poquito, súbelo un poquito y se ha hecho. Y al final, pues luego, como casi siempre, nos toca a los mismos recoger. Pero bueno, con toda la ilusión y toda la buena fe del mundo. Y luego otra cosa, que tú te sentabas allí mientras Ceci ensayaba con nosotros, que parecía que no estaba o que estaba en lo tuyo, pero te estaba empapando de todo. Sí, sí. Porque luego en casa le decía a Ceci, no, esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo así. Sí, de vez en cuando le corregí alguna cosita, pero ahí había que corregirle muy pocas cosas. Sí, es verdad. Muy poquitas. Es verdad. Tanto a nivel de teatro, como desgraciadamente no pude estar con la grabación del interrogatorio, porque no hacía falta que yo estuviera. Sí. Iba muy bien acompañada. Sí. Y no pude ver, pero sí he visto luego reportajes y me ha parecido extraordinario. Ayer mismo vi uno que no pude aguantarme las lágrimas. Sí, el de Violeta. El de Violeta. Sí. Pero de todas formas me sentí muy fuerte, muy reconfortable. Sí, sí, sí. Y en lo demás, pues cuando íbamos allá a ensayar, pues ya te digo, yo tenía que esperar a que ella terminara para luego recogerla y irnos junto a la casa. Eso como actriz, como actora, pero muy bien. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de la mujer que he tenido y lo digo de verdad. Si volviera a nacer y me la cruzara en mi camino, volvería a casarme con ella. Me encanta. Me encanta eso que dice, porque además es la sensación que siempre nos ha dado a nosotros, que erais una pareja irrompible, que habíais creado vuestras propias sinergias y que el uno conocía muy bien al otro, el otro conocía muy bien al uno y yo había ahí acoplado y para todo, iba ahí junto a todas partes. A todos sitios. Hemos hecho viajes muchísimos a todos sitios y luego pues tuvimos la desgracia en diciembre, pues una visita al médico, salió una analítica extraordinaria, como muy poquitas le salían, y le dijo, Cecilia, ve esta urgencia, que te hagan la prueba del COVID a ver qué tal. Se hizo la prueba del COVID y dio positivo, pues ya los dos confinados. Y en la noche del 17 al 18 de diciembre, ella se acostó en la cama de matrimonio y yo me acosté en una camita al lado para tenerla un poquito más o menos controlada. Me levanto, no la veo, me voy al comedor y me la encuentro como una virgencita de pueblo, que está con cunaíta, con su manteidita para ir y todo eso, viendo la televisión. No recuerdo qué es lo que estaba viendo. Decirle cómo te encuentras. Bien. O sea, una voz que le faltaba algo. ¿Quieres que te dé un vasito de leche con un carnante? No, una formina no, era... ¿Paracetamol? Sí, paracetamol. Sí, pues venga, pues dámelo. Se lo doy, se lo toman y está como 15-20 minutos bien. Pero luego ya vi yo que se echaba hacia atrás el sofá para poder respirar bien. Y yo ya no me dio muy buena espina. Y yo ya a partir de ahí, yo ya contaba los días. Porque sabía que no. No porque ya se le complicó con sus problemas coronarios que tenía. Y ya sabía que no. Porque vino una ambulancia y se la llamó. Sí, sí, sí. Y lo vivisteis todo desde la distancia. Sí. Yo desde el momento que ella se fue, le ayudé porque vino la enfermera, ya vestida con su COVID, porque llamó al portero, digo, no tienes que subir con tu sillita porque tiene COVID y además no puede bajar ni yo tampoco. No tenía fuerza. Si para ir al servicio tenía yo que ayudarle a todos. Claro. Porque no tenía fuerza ya. Si las patillas parecían patillas de pájaro. Entonces, pues, la senté en la silla y es la conclusión que yo he sacado después. La siento, me mira, la miro, hasta el día. Y yo saqué la conclusión después de que esa mirada fue diciéndome a Diego Antonio. Y así fue. Vino la ambulancia, se la lleva, a las ocho ya estaba ingresada, ya estaba entubada y sobre las ocho y media yo llamo como había llegado. Dice, pues, ahora mismo está medida en la UCI de COVID y está entubada, está sedada, no se da cuenta de nada. Yo iba hablando con los médicos que no sabía quién eran. Violeta no la conocía yo, ya no hablábamos de tú. Luego había otro otro medio que era Antonio, Antonio, algo así creo que se llamaba. Se alternaba con Málaga y aquí en Almería. Y me hablaba y, bueno, ¿qué le he podido decir a la familia para tranquilizarla un poquito? Pues que la comida la va durando un poquito, que hoy la hemos tenido respirando sin la máquina. Pero bueno, ¿qué le debo decir? Pues que está relativamente bien, que está tranquila, que no se nota. Está estable. Está estable, no nota nada, como decía yo por el WhatsApp. Y el día 1 de enero a las 6 de la mañana, a las 7 me llama el médico dándome el fatal deslace. Que no lo había superado. No. Cierto es que el día anterior, o sea, durante esas últimas semanas, le habían hecho tres pruebas de COVID, había dado negativo, pero claro, ya había hecho el daño. Sí. Afectó al hígado, al riñón, al pulmón, y cuando eso no funciona, dice adiós a esta vida. Sí. Y yo a mi hijo pues lo iba adicionando de que un día u otro nos daba la noticia porque estaba muy mal, estaba muy grave. Y el último médico me dice, Antonio, Cecilia, está muy grave. No sabemos cuánto nos puede estar aquí con nosotros, pero podéis ir pensando en lo peor, como así ocurrió. Y luego a través de eso, pues yo ya no pude ni estar con ella, ni visitarla, ni hablar por teléfono, ni nada. La llevamos hasta Antonio, a Puerto Carrero, gracias a las conexiones que hay hoy en día. Mi hijo me sacó un whatsapp, una videollamada de esas. La pude ver en su cajita que apareció una virgen. Yo también estuve. Y el médico me dice, Antonio, ha muerto durmiendo. Si hay que quiera entrar tranquilo, que aquí la hemos tenido entre algodones como ya en otra ocasión había estado. Porque todos sus últimos cinco o seis años tuvo dos infartos. Gracias a Dios que me pilló en la casa, de momento, pues allí. Y luego estando allí, ingresada, le volví a dar otro. Gracias al doctor Fajardo y que yo, doctora Lanzana y otro médico más, no recuerdo el nombre. Ya digo, las tenían entre algodones. Y gracias a ellos salieron. Cierto también que le pusieron un marcapaso de fibrilador. Porque su corazón iba siempre trabajando muy lento. Muy lento. Para ver si... Y estuvo muy poquito tiempo porque tuvieron que dejárselo paralizado porque el marcapaso no era capaz de seguir al ritmo del corazón suyo. Y se fue con él al otro mundo. O sea, que es un poquito más o menos la historia que yo he vivido últimamente con Cecilia, mi mujer. Bueno. Madre extraordinaria. Esposa, compañera, extraordinaria. Amiga de sus amigos. Extraordinaria. Siempre hasta para los demás. Y actriz maravillosa. Por lo que yo la he conocido como actriz, tú lo acabas de decir, maravillosa. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste actuar? Pues la verdad es que no lo recuerdo, Salve. ¿Puede ser de Tomás y Martina? Puede ser. ¿Del Teatro Apolo? Puede ser de Tomás y Martina, sí. Qué bien lo hizo. Cómo se reía la gente con ella. Cada vez que hablaba. ¿Quién será ahora? Claro. Y ese Pepe y ese Pepe. Y luego resulta que ese Pepe era su hijo. Sí, sí. Así que creo que fue en Tomás y Martina o Martina y Tomasa. Creo que fue en esa. Luego ya fue cuando ya fue ese pequeño papelito que tú me diste. Pues ya empecé yo ahí también, porque tampoco y en fin. Y ahí vamos. Y deseando de que otro papelito goza. Sí, luego estuviste en pronóstico reservado, los dos trabajando juntos. Ella como enfermera y tú como electricista del hospital. Sí, sí. Sí. Muy bien. Una época muy bonita. Pena que se nos haya ido. Sí. Pero bueno. Porque además era una persona que transmitía una vitalidad, una energía. Unas ganas de vivir, de disfrutar de la vida. Sí, sí, sí. Y no hemos hecho más viajes, no hemos hecho más cosas por mi trabajo. Yo tenía una empresa, entonces no me podía despegar mucho. Pero una vez que ya nos jubilamos los dos, que ya se jubiló en junio y yo en julio del mismo año, pues a partir de ahí siempre que hemos podido nos hemos ido de viaje a disfrutar. También le gustaba mucho ir a su terrenico. Sí. A coger sus frutas, sus flores. Sí, sí. Lo ha disfrutado muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros, claro. Sí. Así que, pero bueno. Ya digo, ya hemos pasado una época muy bonita. Como todo el mundo con las vicitudes y con las dificultades y con los problemas. Y como todo el mundo. Pero, me gustó con ella. Siempre me gustó, me gustó. Eso es lo importante. La suerte que habéis tenido de teneros el tiempo que habíais estado. Ya digo, como madre, fenomenal. Como esposa divina. Es que no hay palabras para poder descifrarla, para poder describirlas, no hay palabras. Tú la conoces. Vaya. Muy poquito tiempo, pero la has conocido también muy bien. Vaya. ¿Y qué quieres que no hay? Es que no. Adorable. Es que era imposible conocerla y no amarla y adorarla y quererla porque es maravillosa. De hecho, es que ya llevo un año, creo que el 90% de mi situación la tengo superada, porque como viví esos días que estuve en el hospital solo. Sí. Creo que eso me ha servido muchísimo. Sí. Tengo mis pequeños bajoncicos todavía. Sí, es normal. Pero los supero de momento. Y es más, cuando me levanto por la mañana, tengo la costumbre, no de ahora, hace ya muchísimo tiempo, tengo una columna donde tengo el Cristo de mi pueblo, que es Fondón, y la Virgen de la Angustia. Rezo a mi Padre Nuestro, pido por toda la familia, por los enfermos, por los amigos, por todos. Entonces ya me voy a reservar. En fin. Hay otras cositas. Cojo mi, levanto mi persiana, estoy diciendo el día a día que estoy haciendo ahora. Sí, sí, sí. Levanto mi persiana, abro mi ventana, veo la luz del día, doy gracias por haberme hecho un día más, y a continuación cojo. Donde tengo todavía las cenizas, que no me quiero deshacer de ellas por ahora, porque me da una página tranquilita en mi casa enorme, que no os podía hacer ni idea. Y entonces les doy buenos días, cariños. Cojo mi evangelio, me voy a la cocina o en el comedor, y le ofrezco el evangelio para todo, igual que cuando rezo el Padre Nuestro. Igual. Incluso por tu padre, por el pago, por todos pido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Así que, si es que por pedir no cuesta dinero. Sí, es verdad. No cuesta. Y te sientes, te acercas a los que quieras. Sí, 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 sí. Y ayer cuando escuché la entrevista con Violeta, me llenó mucho más todavía. Lo comenté después, que se habían saltado lágrimas de emoción, de alegría. Sí. O sea que, y yo el abrazo esta tarde lo necesitaba. Sí. Claro que sí. Porque es una tranquilidad que me da, pero bueno. Espérate que la veas en el papel del interrogatorio. He visto. Porque hace de una mujer revolucionaria, como ella era, feminista revolucionaria, y se enfrenta con los poderes. Con alguien, sí. Ayer pusiste unas imágenes y la veo a ella con todo dinero, con su vuelo, todo dinero, que lleva a dos personas acompañándola, que no sé quién son. Sí. Y... La llevan a interrogarla. La llevan a interrogarla. Sí, me imagino que sería algo de eso, pero maravillosa. O sea, ese poquito, y luego otra docena más que también tiene contigo. También un papel de abuelita. Sí, algo de eso, sí, además. A ver si ya se termina y la podemos ver. Y podemos disfrutar de ella. Y podemos... De ella y de todo en general, claro. Sí, claro, claro, claro. Porque la película no es ella sola. Claro. Es tú, es muchísima más gente. Es José el que ha estado aquí antes también. Sí. Es que hay mucha gente de la casa. Sí, sí, hay muchísima gente. Arrastra mucha gente, sobre mí. Hay mucha gente impecada. Bueno, aquí realmente es Diego el que... Sí, pero bueno, arrastra mucha gente, tanto Diego como tú, y como tú como Diego. Arrastraís muchísima gente. El día que faltéis, como decía antes, ¿qué será de nosotros? No, hombre. No vamos a faltar, vamos a estar siempre aquí para vosotros. Yo espero que sí. En una ocasión te lo dije. Yo, mientras que me queráis tener en el grupo, yo voy a estar ahí para lo que haga falta. Nosotros orgullosísimos de tenerte. Sí. Porque eres un valor en alta, dispuesto a todo. Sí. Entonces, eso hay que valorarlo mucho. Y claro, y ahora tengo... Que hay que hacer un pedido por internet. Antonio, dame esto. Lo he hecho. El listado de la gente, los teléfonos de esto. Lo he hecho. Es que has hecho un poco de secretario, de administrador... Sí. Y no hago más porque a lo mejor no sé la mecánica que se lleva. Sí. Pero a lo mejor no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues, como no podía ser menos, aquí tienes tu tir, Manos de Ángel, que es el emblema del programa. Lo llevaré conmigo siempre. Porque yo me quedaría toda la tarde hablando contigo. Bueno. Pero bueno, ya lo haremos. Le hace un básico vino. Una cerveza en 1925. ¡Oh! Esa, esa. Esas son las buenas. Esas son las buenas. Las 1906 en las que nos gustaba Cecilia. También esas dos taicas que estaban divinas. Sí. A ver si te lo pongo bien. Y bueno. Listo, para que no se me pierdas llevo otro. Encima, dentro del interior del coche, donde va el espejo, llevo muchísimas cosas de recuerdo. Pues te lo voy a poner ahí también. Pues muy bien. Y cuando vayamos al estreno de la película, te lo pones para ir todos presumiendo los que tenemos algo que ver con esta producción. Con esta producción. Salomé, muchísimas gracias. He estado muy a gusto. Me siento un poquito nerviosillo, un poquito emocionado, pero muy a gusto. Pero es la primera vez que te he oído hablar tan tranquilo de ella. Sí. Ya puedes. Por eso te digo que ya son 11 meses, casi 12. O sea, 12, 14 meses, y ya me encuentro un poquito más capacitado, lo te dije ayer. Más fuerte. Más fuerte, un poquito más entero. Y ahora, desde que ella murió, fallección me dejó, me amparo un poquito más en la iglesia. Me ayuda muchísimo también. Fantástico. Tengo allí un grupo de amigos también muy buenos. Fantástico. Que en su momento me llamaban todos los días, incluso hasta dos veces, como me he pasado contigo. Ayudándome, apoyándome. El párroco que tengo es extraordinario. Siempre. Sí, porque ella también hacía cosas solidarias para la iglesia. Sí, es que ella pertenecía al grupo de Caritas. Sí. Y daba clases gratis a niños desfavorecidos. Sí, sí, sí. De hecho, es que la mujer que viene a limpiar la casa, tiene dos hijas. A una le cuesta un poquito más trabajo entender las matemáticas. Es decir, el jueves tiene Ainar a un examen de matemáticas. Que se venga y que aquí yo le ayudo. Aprobaba el examen. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Siempre abierta para todo el mundo, ofreciéndose a todo el mundo, dando todo lo que tenía para todos. Como yo suelo decir, mi suegra era una gallinica. Todos los sábados había que estar todos los nietos y los llenos en su casa. Pues ella era igual. Los sábados que se podían, o bien juntaron a comer fuera o en la casa se hacían una comida para todos. Y yo le decía que era la gallinica de la familia. Antonio, Ceci era un ángel y tenía que estar arriba. La necesitaban. Nos está ayudando bastante. Y mirando por todo. Y nos está ayudando bastante. Sí. Porque en la última obra pensábamos que no salía. Vaya, vaya que sí. Y ahí estaba ella dándonos el último achuchón. Así es. Bueno, Salomé. Pues no nos vamos a emocionar más. Y esto ha sido todo en Almería, plató de cine. Sí. Sí, porque al final terminamos los dos llorando. Yo tengo ya las lágrimas flotas. Ahí dame un besito. Mujer mío. Tengo un besito. Muchas gracias. 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 Gracias.